Yo no pensé que usted me fuera a despertar Patricia Terán sigue vigente cada día Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo En cada concierto de las mujeres que hoy tienen un espacio en el vallenato Yo no me imaginé Sus canciones son inolvidables Envidio a la noche que te vio volver Y su voz sigue tan vigente En busca de al loco ya dejaste atrás Ella murió en un accidente de tránsito en Lomarena, en Bolívar El 19 de enero de 1995 Había nacido en Cartagena el 10 de junio de 1969 Dime que te falta, yo comprenderé Javier Fernández Maestre, director de Olímpica Estéreo Valledupar Nos habló sobre Patricia Terán A Patricia Terán tuve la oportunidad de conocerla, de tratarla De compartir con ella en muchas oportunidades Cuando llegaba a Olímpica Estéreo a promocionar sus trabajos discográficos En esa era, las disqueras hacían un plan de promoción Podían los artistas desplazarse de la mano de un promotor a cada ciudad También era muy especial con la fecha de los locutores Aquí en la ciudad, mi compadre Isaac León Durán y yo Celebrábamos anualmente la fiesta o el día del locutor Y ella siempre compartía con nosotros Fernández Maestre destacó a la inolvidable Patricia como una gran colaboradora de los locutores Y nos contó detalles de sus inicios musicales Patri Terán arranca de la mano de Omar Gélez Es lo que hay que hacer, salvedad y claridad La disquera buscó los servicios de Omar Gélez como productor Al igual que Iván Calderón y todo ese equipo de trabajo Fue cuando organizan las musas del vallenato Y luego las diosas del vallenato Donde sobresale el trabajo exitoso de Patri Terán Con unos innumerables temas para recordar por siempre Hoy en esta fecha, esta fecha inolvidable para nuestro folclor Con la expresión femenina considerada en toda la historia La mejor intérprete del vallenato femenino Patri Terán, que Dios te tenga en la gloria Patricia se convirtió en un verdadero referente musical Para las mujeres en el canto vallenato Jesús Chucho Montes, de la página de Instagram Los Chismes de Chucho Montes Nos contó desde Bosconia su recuerdo de Patricia Terán Hoy, 10 de junio, es el natalicio de la inmortal Patricia Terán La mujer que con su voz y talento logró un sitial de honor en la música vallenata Es el natalicio número 52 de esta mujer carismática Y que con sus canciones como Tarde lo conocí, Amor de papel y Me dejaste sin nada Permanece hoy en la mente y en el corazón de todos sus seguidores ¿Y en qué momento conoció a Patricia Terán? A Patricia la conocí un día cualquiera en el barrio primero de mayo En la casa de Miguel Morales Al lado de Chela Ceballos Era una invitación que le hizo la familia Guadrón Al lado de Enrique Acosta Tuvimos la oportunidad de asistir y compartir momentos inolvidables con ella Era una mujer de un temple fuerte Y como decía una de sus canciones Era una verdadera guerrera por la música vallenata Chucho Montes también nos habló del legado de esta mujer en la música vallenata Patricia dejó un gran legado Que difícilmente hoy por hoy Las que siguen este vallenato femenino Podrán superar Es un concepto muy personal A RTA Noticias, gracias por la invitación Ana del Castillo Karen Lizarazo Y decenas de mujeres que cantan en el vallenato Han entonado en sus eventos y presentaciones Las canciones que hicieron inmortales a Patricia Terán Carlos Mario Jiménez, director del portal Primera Línea Nos contó sobre su experiencia con esta mujer Que hoy hace parte de la historia musical vallenata Hablar de Patricia Terán es hablar básicamente de la mujer más exitosa Que ha tenido el vallenato en los últimos años Y creo que en toda la historia del género Y además de lo que es la industria Pero como dato curioso para mí El reemplazo de Patricia Terán nunca fue una mujer Fue un hombre Se llama Nelson Velázquez, voz líder inicialmente De los inquietos del vallenato Jiménez asegura que Patricia es inigualable e inolvidable Básicamente ¿por qué? Porque ninguna mujer alcanzó a tener la relevancia Y hoy no han sido capaces de tener la relevancia Ni la bandera que dejó Patricia Terán Obviamente eran otras épocas Y hoy en día les pasa factura muchas cosas En especial para mí Que la mujer no canta para mujer La mujer no canta para el hombre La mujer canta en un estilo sacado O alejado del vallenato Cada 10 de junio La voz de Patricia Terán cobra vigencia Vigencia que no ha perdido Desde aquella primera producción de Patricia Terán Y las diosas del vallenato Te lo llevas de quizás a donde Lejos de mi alma